nos encontramos con un error como podemos ver aquí en el display el error e2 que está bien claro y este error según el manual y los errores que vienen del manual de usuario pues se refiere a cuatro posibles causas de las cuales debemos cerciorarnos que no estén justamente ocasionando este fallo de las cuales la primera es que hay restos de suciedad en quemados o restos duros en el quemador en el brasero entonces puede ser que este problema venga porque no se acaba de limpiar y no se produzca el encendido básicamente este error e2 es un error de encendido de la estufa el siguiente error hace referencia a una mala colocación de el brasero que es ayudarnos de que esté bien colocado para que a partir de aquí pues se produzca la aspiración correcta a través del motor de extracción de humos y mediante esta aspiración resistencia de encendido el aire se calienta la madera en este caso el pellet comienza a arder pues seguimos al tercer paso que habla del sensor de temperatura el sensor de temperatura de humos que justo está también detrás donde está el motor de extracción de humos pues allí hay un sensor y podría ser que esté defectuoso y el cuarto de los posibles inconvenientes que sale por manual sería que la resistencia de encendido o la bujía de encendido estuviera en malas condiciones y no trabajase bien y en este caso sería el encendido defectuoso bien después de hacer un exhaustivo feedback y a través de ir probando diferentes alternativas y métodos en base a esos cuatro posibles causas que están dando por manual verificamos que todos coincidían en una alimentación deficiente en el ciclo de encendido de la estufa en la carga básicamente una carga deficitaria vale vamos a eliminar este error simplemente pulsando con la tecla por aquí del dedo mantenemos apretado y este error desaparece ok la estufa está en modo apagado tenemos el parámetro número 7 que tenemos que entrar el menú de usuario este menú se accede a través de esta pequeña llave que tenemos aquí si mantenemos apretado durante varios segundos entramos en lo que sería la potencia 1 este tipo de placas que es la controladora cl bio tiene cuatro potencias tenemos para controlar como siempre hablamos humos smoke y ventiladores fans podemos unir podemos bajar podemos subir y podemos bajar y con el reloj cambiamos al otro parámetro pues avanzamos tenemos programa 2 comparadores en este caso están en 0 parámetro 3 están en 0 para nuestro 4 que son perdón potencia 4 que son como están reguladas en este caso tenemos 10 para los humos y 0 para los ventiladores lo tenemos así porque ya están a partir de parámetros de los menús del menú técnico entonces esto es simplemente un incremento de acuerdo pero bien esto lo hemos explicado en otros vídeos ahora simplemente vamos a avanzar al parámetro número 7 del menú de usuario y vamos al que nos interesa tenemos ftf con un dígito doble un asterisco y 2s ftf es first time feeding que sería se refiere a lo que sería la alimentación o la carga de pellets en el ciclo de encendido tenemos un 32 que en este caso son los segundos que ocupa y un asterisco y 2s que sería por 2 segundos se multiplica por 2 en este caso si tenemos 32 pues tenemos una carga inicial de 64 segundos de carga de pellets que tenemos la referencia del posible fallo del famoso error e2 estuvimos mirando que la mayoría de usuarios tenía este valor demasiado bajo por debajo de 25 por debajo de 20 y qué pasa claro cuando hacemos una carga inicial que estamos hablando de 27 25 vamos a poner 25 segundos lo multiplicamos por 2 estamos hablando de 50 segundos de carga de pellets en el bracero que está abajo aquí os lo enseño el bracero vale aquí podemos ver el bracero como está y podemos ver que con esta carga de 64 segundos estaríamos casi al límite tendríamos que subir simplemente es incrementar con estas flechas valores aquí hablamos de 35 son 70 segundos 35 por 2 son 70 segundos qué pasa con esto el bracero tiene un orificio para que la resistencia asome por allí y se produzca la ignición en contacto con el pellets y también con lo que es la combinación de aire caliente el flujo de aire caliente si el pellets con este valor está por debajo está por debajo del orificio de la resistencia por más que la resistencia esté incandescente y que tengamos un buen flujo de aire no sería capaz o encendería muy pocas veces o encendería de forma anómala de acuerdo entonces tenemos que buscar un valor en donde el nivel de pellets esté por encima del orificio de la resistencia o sea es lo que estoy enseñando ahora tenemos que buscar un valor donde ahora mismo esté aquí como se ve el agujero de resistencia en el orificio de resistencia en el quemador tenemos que buscar un valor aquí que al hacer la carga inicial supere el orificio de la resistencia en máximo un centímetro ojo tampoco nos podemos pasar y venir aquí y poner 60 o 70 porque porque pasará con esto pues que haremos una carga demasiado alta y lo que vamos a hacer es que puede también costar encender porque no hay mucho flujo de aire y cuando enciende pues tenemos un encendido con una llama muy muy viva demasiado suelta un exceso de carga de pellets que no no es para nada favorable en el encendido entonces tenemos que buscar aquí un nivel un valor que repito en el orificio de la resistencia esté por encima simplemente un centímetro máximo nuestra recomendación es siempre valores de 2 34 36 y de aquí esperar a que haga el siguiente ciclo de encendido y ver si no nos sigue dando ese error de 2 pues nada con esto intentaremos aclarar muchas dudas esperemos que se creen muchas dudas y ofrecer una solución muy interesante una serie de preguntas que nos hacían durante mucho tiempo a través de los comentarios en el canal y muchos mail que nos han enviado justamente con usuarios de este tipo de controladoras con este tipo de display que es una controladora CL bio que viene montadas en las doki en las nemax en las albin trotter en las extra flame en inflame y en varias estufas más que tienen este tipo de controladoras controladoras podemos acceder al menú una vez que tenemos una vez que tenemos implementado el valor simplemente confirmamos y podemos salir de aquí simplemente con esta tecla que es la herramienta esto ya queda grabado en los parámetros internos de usuario resuelto este tema pues pasaremos a otro que será la programación del crono termostato es la programación diaria de este tipo de display con la controladora CL bio que también lo han pedido bastante de acuerdo así que nada nos dejamos con el siguiente pues nada no obstante esto dos consejos primero es suscribiros al canal con este simple gesto pues nos ayudáis mucho a seguir creciendo y difundiendo porque porque evidentemente publicaremos de forma periódica este tipo de material donde nos ayudará a vosotros a sacar el mayor rendimiento de vuestras máquinas así que es importante y es un gesto simplemente de reconocimiento a una labor que estamos haciendo ni ningún tipo de compromiso simplemente algo un gesto de devolución de algo que se está aportando vale el segundo no os perdáis un vídeo que hace referencia a el mismo tema que estamos hablando que es importante que van ligados así que sería como una cuestión de un pack es importante que veáis este vídeo porque a partir de aquí vas a seguir entendiendo varios pasos y varias cosas que tienen que estar una unidad con la otra en las alas y por último pues nada nos gustan estos vídeos os agradecería un buen like y nada nos vemos en el siguiente vídeo un gran saludo a todos chao un gran saludo a todos